Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Fernando Pastorizo, o más conocido como el caso de la asesina Nair Galarza. Este caso es largo y no precisamente por los hechos o la investigación. Eso se desenvolvió increíblemente rápido. Más bien, hoy vamos a ver los hechos seguidos del montón de mentiras, cambios de cronología y razones de parte de Nair y su familia, así como también el rol de los medios en todo esto. Para hacer este guión, leí, aparte de lo que normalmente hago, que es todo lo que pueda encontrar en internet, dos libros que hablan sobre el tema desde perspectivas diferentes. Si quieren mi recomendación en cuanto a si leerlos o no, esperen al final de la segunda parte, donde voy a hablar un poco de ellos. Lo mismo si quieren verme leer para el siguiente caso argentino, que es el de Nisman, pueden hacerlo en mi Twitch, que les dejo en pantalla, o ahí en la descripción. Me pueden seguir en Twitter o Instagram para saber cuándo vamos a estar leyendo en directo. Dicho eso, ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. El era Fernando Gabriel Pastorizo. Nació el 3 de enero de 1997 en Entre Ríos, Argentina. Nadir Galarza, por otra parte, nació el 11 de septiembre de 1998 en Entre Ríos, Argentina. Nadir Galarza nació y creció en la ciudad de Gualeguaychú. Es hija de Marcelo Galarza y Yamina Crow. Yamina y Marcelo se conocieron estudiando la carrera policial en Entre Ríos. Ambos querían ser policía. Tiempo después, Yamina tuvo que retirarse porque había quedado embarazada. Entonces, al momento de los hechos, Marcelo Galarza era oficial de policía de Entre Ríos. Su familia era de clase media, por lo que económicamente no pasaba ningún apuro. Algo que se destaca a menudo no solo en el libro de los Mauros, que es este, Nair, la historia desconocida, sino también en las noticias, es la obsesión compulsiva de Nair Galarza para limpiar absolutamente todo. No se sabe bien de dónde viene esta fijación, pero lo cierto es que se llegó a decir que estando en la cárcel, Nair pedía suplementos de limpieza con frecuencia, como es la lavandina, porque no soportaba que no estuviera todo impecable. Se lavaba las manos constantemente, se lavaba los brazos constantemente. Digamos que tenía una obsesión con la limpieza. De esta manera también se puede ver en sus padres una fijación por la imagen, por lo estético. No sé si decirle obsesión a esto, simplemente una fijación que se tradujo en una crianza de Nair centrada en su apariencia. Ella era una mimada de su padre, según se ha descrito. Era la consentida de la casa y tenía dentro de todo una relación cercana con sus padres, pero más que nada con su madre, quien la acompañaba con frecuencia al gimnasio y a hacerse masajes, cosa que será algo importante más tarde. Tres años después de nacer Nair llegó su hermano menor, Aaron. Son solo dos, así que él es el menor de la familia hasta ahora. Nair fue hasta el cuarto grado a una escuela privada, teniendo inglés desde los cinco años. Al mismo tiempo y por su lado, Aaron tenía dificultad para adaptarse a la escuela. Estaba mostrando un retraso madurativo por el que más tarde sería diagnosticado. Fue por esto y el enojo de Marcelo Galarza con el diagnóstico de su hijo que cambió a Aaron y a Nair de escuela. Al llegar a la adolescencia, Nair comenzó a asistir a la escuela normal superior de Gualeguaychú, donde le iba muy bien en las clases. A los 14 años se enteró de que tenía un medio hermano mayor por el lado de su padre. Intentó comunicarse con él, pero terminó en nada. Fue durante su adolescencia que Nair comenzó a asistir a fiestas y a boliches. Y en el año 2012, con 14 años, conoce a Fernando Pastorizo en un boliche llamado Bikini. Fernando también era de Gualeguaychú, hijo de Gustavo Pastorizo y Silvia Mantegaza. Además tenía una hermana llamada Carla Pastorizo y después de su muerte tendría un hermanastro. No hay mucha información de la vida de Fernando, ya que toda la atención del caso se la llevó Nair. Su familia lo describía como un buen chico, muy alegre y activo. Claro que después también se llegaron a decir varias cosas en los medios como que no se llevaba tan bien con su padre, entre otros. Fernando había hecho escuela técnica de noche y no tenía planes de estudiar después. Va, al menos por todo lo que sabemos, porque de vuelta, Nair se llevó toda la atención. Ocasionalmente visitaba a su padre cuando salía de Gualeguaychú y se iba a Paraná. El padre era cartero. Fernando era un año mayor que Nair y luego de conocerse en el boliche comenzaron una relación. El tema de la relación entre Galarza y Fernando fue una de las polémicas del caso. Se debatió mucho sobre si eran una pareja o no. Lo cierto es que desde que se conocieron estuvieron juntos en una relación sexoafectiva. Por parte de la familia de Fernando dicen que no sabían mucho de Galarza, que no la habían visto muchas veces ni tampoco hablado con ella. Por otra parte, la familia de Nair sí conocía a Fernando. Incluso llegaron a irse de vacaciones juntos a Brasil, lo cual sería más tarde el detonante de una de las controversias más grandes. Lo que sí es verdad es que la relación entre ellos no era muy buena. Desde un principio la relación estuvo plagada de celos, discusiones y desconfianza. Se volvió rápidamente en una de esas relaciones de idas y vueltas donde se separaban, pero a los pocos días volvían a juntarse. Incluso se pudo ver mejor luego, cuando se filtraron algunas conversaciones de ellos en WhatsApp. En estas se podía observar cómo en un mismo día pasaban de odiarse a amarse, en cuestión de horas, a veces llegaba a ser incluso en minutos. En los últimos meses, Fernando quiso terminar con Nair, aunque por su lado, ella decía que era quien quería acabar la relación. De una u otra forma, por insistencia del uno o del otro, nunca terminaban. Y así siguió el ciclo hasta el trágico final. Para terminar de dar contexto, debemos ir poco tiempo antes de los hechos, a un evento que es relatado de dos maneras completamente diferentes. En la Navidad del 2017, la noche del 24 y madrugada del 25, los jóvenes de Gualeguaychú salían de fiesta. Nair y Fernando terminaron en el mismo boliche aquella noche. No sabemos si fue casualidad o si simplemente se habían planteado encontrarse en algún momento. Como sea, esa noche estaba cada uno con su grupo de amigos en el boliche bikini, donde se conocieron. Pero Nair se encontró con su otra pareja, su otro novio o amante. Depende de muchas cosas, ya que al igual que Fernando, Nair se acostaba con él, se mandaban mensajes y tenían una relación cercana. Pero en realidad no tenían el título de novios. Como decía, en realidad Nair y Fernando habían estado al borde de la separación durante mucho tiempo. Así que en esas fechas, técnicamente no estaban juntos o por lo menos no se podían reclamar nada. Aunque claro, los celos no funcionan así. La cuestión es que Fernando vio a Nair besar a Rafael, el otro novio. Desde acá las historias son dos y difieren en el punto más importante. ¿Quién atacó a quién? La versión de Fernando es que esa noche, luego de festejar con su familia la Navidad, ambos asistieron a una misma fiesta. Según los testigos que estuvieron esa noche en el boliche y el propio Fernando, quien le relató los hechos a unos amigos a través de WhatsApp más tarde, esa noche Nair junto con una amiga llamada Sol agredieron con golpes a Fernando. El motivo de esta agresión es que supuestamente Fernando estaba con otra chica en la fiesta y esto le causó celos. Es decir, al revés de la versión de Nair, la cual es que esa noche, dice que llegó a la previa del boliche, le mostró a sus amigas una lastimadura que se suponía provenía de una agresión hecha por Fernando. Ya en el boliche se vio con Rafael, bailaron, se besaron, Fernando los vio y la siguió hasta el piso superior del boliche. Según Nair, ahí fue cuando pelearon nuevamente con Fernando. Lo hacían todo el tiempo y él intentó agarrarla de los brazos, pero su amiga Sol le encajó una piña para detenerlo. Después de esto se fueron. El caso es que más allá de cuál historia es verdad y cuál mentira, Fernando Pastorizo esa madrugada por WhatsApp le contó a un amigo que le habían pegado. Aparte de también haberlo contado afuera del boliche. Y que de hecho se había dejado pegar por ambas, Sol y Nair, porque quería que Nair lo dejara en paz y esta le parecía la única forma de poder hacer eso. Vamos a ver que Nair agrega detalles acá y allá con respecto a su relación con Fernando. Hay cosas que no podemos comprobar por varias razones, pero lo que sí se puede ver, al menos ahora, son los mensajes que se enviaban entre sí, los cuales en efecto probaban una relación bastante tóxica, diría. Junto con esta grabación también hay un chat con el mismo amigo y es el siguiente que les voy a leer ahora. Igualmente hay muchas más capturas, pero es todo más de lo mismo. Fernando diciéndole al amigo lo que le pasó. Y la verdad que tampoco son importantes las respuestas de su amigo porque no le dice nada. Me agarraron de los pelos, me empezó a dar la cabeza contra la pared y ahí casi me desmayo. Se me empezó a poner todo negro, así la vista. Y el pómulo, semejante piña, me metieron, tengo hinchado. Y los brazos y la panza, todo como golpeado, así lastimado. Y lo peor, que se metieron con mi familia, a decir de todo mal, cosas horribles, y ahí me la haría llorar y no me dejaba ir por el video. Así sigue relatando, como escucharon también en el audio. Y sí, él había grabado un video que justamente Nair quería que borrara. Más allá de cómo se percibiera la relación o en qué época hayan comenzado a pelearse, Nair invitó a un viaje a Brasil a Fernando, junto con su familia. Esto justamente es lo que daría más tarde de qué hablar. Porque evidentemente denotaba una cercanía de noviazgo, o por lo menos casi de noviazgo. Habiendo dicho aquello de la fiesta de Navidad en el boliche bikini y dado este pequeño contexto, pasemos al día de los hechos, contado desde la perspectiva del público y la policía. Era el 28 de diciembre de 2017. Ambos, Nair y Fernando, se habían visto ese día. Aquella tarde luego de ir a la masajista, Nair se quedó sin batería y decidió ir a buscar su cargador, el cual había quedado en la casa de Fernando. Para ese momento estaban muy peleados. En el medio no se sabe bien qué pasó, si algo de lo que cuenta Nair es verdad o es toda una gran mentira, pero la cuestión es que durante el resto de la tarde y noche volverían a verse para discutir. De alguna u otra forma, esa noche Nair y Fernando estuvieron juntos. Para las 5 de la mañana, Nair estaba con su familia, en su casa, en su cuarto sin poder dormir, y Fernando era encontrado en la calle con dos balas en el cuerpo, las cuales le habían causado la muerte. Un remisero que pasaba esa madrugada haciendo un viaje en su Fiat 1 vio a alguien tirado en la calle, pero primero terminó su trabajo y a la vuelta se acercó a ver qué estaba pasando. Ahí fue cuando se dio cuenta de que había una persona herida de gravedad tirada en el piso debajo de su propia moto. Eso es lo que había visto en un principio. Viendo la importancia de lo que estaba pasando, ahí sí llamó a la policía e intentó atender al chico. Ahora, la historia del remisero es interesante, porque le dijo a la policía que había visto a alguien al lado de Fernando cuando pasó con su pasajera por ahí. Había otra persona, estaba seguro de esto. Y lo que es más, pensó que no tendría que detenerse a ayudar justamente por eso, porque había alguien más ahí por si estaba pasando algo, por si requerían ayuda. Pero, cuando volvió, ya no había nadie. La persona que estaba con Fernando había desaparecido. Habría huido de la escena después de chocar de borrachos con su amigo, quizá. Porque hasta ese punto no se sabía quién podría haber estado acompañando a Fernando aquella madrugada. A la mañana siguiente, Marcelo Galarza se levantó a las 7 a.m. para salir a trabajar como de costumbre. Su hija Nair seguía en su pieza simulando descansar. Esa misma mañana la llamó la madre de Fernando, quien le preguntó si la noche anterior habían estado juntos. Nair le mintió. La realidad es que comenzó a investigarse el crimen apenas se vio que Fernando había muerto a causa de dos balazos. Que el remisero no había notado cuando llegó. Había mucha sangre. Esa madrugada comienzan las preguntas y los interrogatorios. Nair hablaría por primera vez con la policía a las 10 y 10 de la mañana del 29 de diciembre del 2017, a unas 5 horas del crimen. Nair llegó en calidad de novia a la comisaría. Más tarde se sabría que ella misma llegó ahí por su cuenta, acompañada de su padre bajo la premisa de que no quería que todo esto recayera justamente al padre. ¿Por qué? Porque en la escena debajo del cuerpo inerte de Fernando había quedado una vaina que coincidía perfectamente con las usadas en la pistola reglamentaria de Marcelo Galarza, padre de Nair Galarza. Fue así que se presentó ella misma en la comisaría, primero en calidad de testigo y después terminó confesando lo que había hecho. En un inicio comenzó a contar lo que supuestamente había pasado aquella noche, sin poder dar bien los horarios. Según ella, se había visto con Fernando a eso de las 23 y 30 horas de la noche del 28. Dijo que habían llegado a su casa y que habían estado bien toda la noche excepto a lo último, que Fernando se había ido enojado de vuelta a su casa en la moto. Nair decía que ellos estaban distanciados, que después no volvió a escuchar de Fernando, que ella no sabía qué iba a hacer él aquella madrugada, ya que para ese momento no eran tan cercanos como antes. Dentro de su relato también dijo que Fernando consumía alcohol y ocasionalmente marihuana. Además habló de forma casual acerca de un grupo de amigos de Fernando que estaban relacionados al consumo de drogas. Según lo que contó, Nair siguió hablándole a Fernando por chat o al menos intentándolo. El último mensaje que le envió fue a las 5 y 52 de la mañana, aunque no obtuvo respuesta, porque Fernando ya estaba muerto. En realidad, según ella misma cuenta, los dos se tenían bloqueados de WhatsApp y Fernando había insistido todo el día anterior en tres llamadas para que lo desbloqueara, que tenía algo importante que decirle. Según su relato, ella esperaba la llamada de Fernando para discutir de nuevo aquella madrugada, pero él nunca llamó. Contó que Fernando no tenía enemigos de los cuales ella supiera y que tampoco sabía manejar armas ni las tenía. En algún momento de la entrevista barra interrogación, Nair contó que un conocido o familiar, alguien de Fernando, era policía. Esto vino a colación porque ella sabía que el arma utilizada en el crimen había sido una 9mm reglamentaria de la policía, cosa que en realidad todavía no se había dicho públicamente. Como era rutinario, se le hizo un dermotest mientras estaba ahí. Esto probaría si tenía residuos de pólvora en las manos. Esta prueba se hace pegando y despegando una cinta en las manos de la persona, en sus dedos y el antebrazo para después transportarla en un recipiente. Se somete dicha cinta a una serie de reactivos y se analiza si hay presencia de plomo, antimonio y bario en la piel. El dermotest dio negativo. Pero hay un detalle. Nair, como dijimos antes, era una obsesiva de la limpieza y eso la llevaba a lavarse en exceso las manos e incluso los brazos. La piel que sintiera sucia. Así suponemos que fue como se libró de ese test, de que el resultado diera positivo. Fue entonces que se le confiscó el celular a Nair, más que nada para revisar el GPS y así poder comprobar su historia. Dicen que se puso como loca y que no quería entregarlo, pero que claramente al final lo tuvo que hacer. Se descubrió al conectarlo a la computadora que el celular de Nair tenía los datos borrados desde las 23 horas del 28 de diciembre. No había nada de actividad registrada desde 6 horas antes del homicidio. En aquel momento se tenía el celular de Fernando, pero todavía no se podía ver nada porque estaba bloqueado por su contraseña. Y aunque se intentó abrir con la huella, no se pudo. De hecho, le intentaron dar calor a su dedo, pero el celular simplemente no lo tomó. Se intentó también poner el chip de su teléfono en otro, pero tampoco sirvió de mucho. Uno diría que esta historia no tiene más. Listo. Nair Galarza confesó el crimen, mató a su novio y probablemente lo hizo o por celos o porque él quería terminar con ella. Pero la historia no quedó ahí. Primero que nada, veamos la conclusión a la cual se llegó después de haber investigado un poco. Esto sería el día de los hechos según la fiscalía y la recolección de evidencia. Era el 28 de diciembre de 2017. Apenas tres días habían pasado de la pelea que habían tenido Fernando y Nair Galarza en Navidad. No se sabe todavía el motivo, pero esa noche decidieron verse. Una de las hipótesis es que Fernando estaba decidido a terminar todo de una vez por todas. Y por eso se reunió con ella para hablar y decirle todo esto, que por favor terminaran de una vez. En otras versiones dicen que se juntaron para tener relaciones y después terminar todo. Estaban primero en la casa de Fernando. Luego, cerca de las 2 de la mañana, partieron juntos rumbo a la casa de Nair, la cual estaba a unas 20 cuadras. Esto lo hicieron en la moto de Fernando. Al llegar a la casa de Nair no se sabe bien cuánto, pero se estima que estuvieron unas 2 horas dentro, probablemente hablando o discutiendo. Cerca de las 5 de la mañana estaban listos para partir nuevamente. En algún momento mientras estaba en su casa, Nair aprovechó para agarrar el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 milímetros que estaba encima de la heladera de la cocina y esconderla entre su ropa. Luego, con la excusa de que quería que la lleve a la casa de su abuela, nuevamente se subieron ambos a la moto y partieron. Al estar a unas pocas cuadras del destino, en una calle poco iluminada y remota, General Paz al 1500, Galarza le disparó por la espalda a Fernando. No está claro si le disparó mientras estaban en movimiento o si le disparó apenas al bajarse de la moto. En realidad, según lo que se estuvo viendo, parece ser que fue cuando pararon por algún instante, en algún momento, ella bajó y le disparó por la espalda. Lo que es seguro es que Fernando no había llegado a bajarse de la moto cuando se efectuó el primer disparo. Luego, en el piso, Nair Galarza remató a Fernando con un segundo disparo, esta vez de frente y en el pecho. Luego se fue caminando tranquilamente hasta su casa, la cual estaba a unas 20 cuadras. Una de las cosas que luego llamó la atención fue que ese mismo día y luego de haber matado a Fernando, ella subió un posteo a su Instagram con una foto de ellos juntos y con el siguiente mensaje. Cinco años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Voy a aclarar esto ahora porque más tarde no tiene cabida en ninguna parte. Esto fue lo que se dijo en un inicio, pero no, la foto no fue posteada ese mismo día. No fue aquella madrugada, sino el 31 de diciembre de 2017, ya que durante la mañana lo primero que se hizo fue incautar el teléfono de Nair. Siguiendo entonces, el cuerpo de Fernando fue hallado a los pocos minutos de que pasara todo esto. Un remisero que pasaba por el lugar atestigó que Fernando estaba tirado y había visto una forma que más tarde aclararía, pensó que era de una mujer. Como estaba haciendo un viaje, siguió de largo, a los pocos minutos volvió y solamente vio el cuerpo de Fernando tirado en el piso. Inmediatamente llamó a emergencias y cuando la ambulancia y la policía llegaron, Fernando ya estaba muerto. Como les dije, el caso no tardó demasiado en resolverse, porque Nair Galarza admitió haber matado a Fernando Pastorizo casi el mismo día. Entonces, inmediatamente después de esto, queda detenida y a la espera del juicio. En realidad, una de las cosas más destacables para este punto fue el revuelo mediático que causó el hecho. El caso de Nair y Fernando ocupó horas y horas de los principales medios en Argentina. También fue tema de debate en todas las redes sociales, que a día de hoy ocasionalmente sigue. Las opiniones sobre el caso eran muy variadas y estaban quienes analizaban el caso de manera respetuosa y objetiva y por otro lado, la mayoría, estaban los que trataban de forma amarillista todo esto. También salió a flote una clara connotación machista en el tratamiento de las noticias. Y ahí empezó también la sexualización de Nair. Ella fue apodada como el bombón asesino. Los que tenían posturas antifeministas utilizaban el caso para mostrar que las mujeres también matan, cosa que ya todos sabemos y no sirve de argumento en lo más mínimo para demostrar nada. Por otro lado, un análisis en contraposición a todo esto justamente criticaba que el caso fue tratado de esta manera por el hecho de que la asesina era una mujer y que si hubiera sido el caso contrario, o sea, un hombre matando a una mujer como suele suceder más a menudo, hubieran tratado el caso de otra manera e incluso que no hubiera tenido tanta relevancia como la tuvo. La cual, debo decir, es verdad. Pero vamos a ver todo eso más tarde. La familia de Galarza en algún punto contrató a un licenciado en relaciones públicas con el objetivo de limpiar la imagen de su hija y demonizar a Fernando. O eso es al menos lo que se interpretó de todo lo que pasó. El plan de la familia, con el objetivo de lograr una menor condena en el juicio, intentó instaurar que Fernando era maltratador y que abusaba física y verbalmente de Nair. Y que ella llegó a matarlo porque estaba cansada de sufrir tantos abusos. Junto con esto, se encontraba un discurso de drogas, excesos de alcohol y relaciones paralelas a la que mantenía con Nair. Otras cosas pasaron en el medio de tanto embrollo mediático, como por ejemplo, que el 19 de agosto del 2019 apareció un muñeco en la celda de Nair. Cosa que por alguna razón se tomó como advertencia de un posible plan de fuga que evidentemente los medios hicieron replicar en toda Argentina. Los padres de Nair tuvieron que salir a decir que no ocurría nada parecido. Desmentimos esta locura, estamos indignados con la prensa porque existen cosas más importantes en el país como para ocuparse de nuestra hija, que no es una persona mediática. Esto es lo que dijeron Yamina y Marcelo Galarza. Hubo cambios de narrativa de parte de la familia de Nair, soltaron al manager de la joven después de ciertas diferencias y en el medio salieron fotos con una mujer que había matado a su hija y compartía cárcel con Nair. Lo cual, por supuesto, fue todo un escándalo. Pero bueno, ese es el caso a grandes rasgos. Todavía nos queda mucho por hablar. Mucho. Como para llegar a entender cómo es que se volvió tan famoso acá en Argentina. Todavía nos faltan muchos detalles que discutir, pero consideré que debían saber la historia básica porque lo siguiente es tremendo, bastante enredado y tiene demasiados cambios constantes. Hacen que la historia cambie de un lado para el otro todo el tiempo y va a ser un poco complicado si les explicaba todo ahora mismo. Por ahora descansen un poco y el siguiente video va a ser la parte 2 del caso de Fernando Pastorizo y Nair Galarza. Entonces, veremos qué pasó con los medios, por qué Nair fue tan odiada en comparación a otros casos similares, por qué cambió sus dichos tantas veces, está encubriendo a alguien y aparte, qué se encontró en los mensajes de estas dos personas, el pasado de Nair, el pasado de Fernando, su familia y aparte, cómo se llevó a la conclusión de que Nair era la culpable del caso. Todas las pruebas que se encontraron para el juicio y también lo que ocurrió durante el juicio, que en cierta forma, más allá de que hubiese pruebas, fue un poco nefasto. Así que bueno, veremos en la siguiente parte qué pasó. Por ahora, como les digo, descansen un poco. Nos vemos el domingo o el lunes, si tardamos demasiado en hacer este video. Tal vez se tarde un poco en perfeccionar algunos detalles, pero el domingo debería estar. Acá en la i que está en pantalla les voy a dejar una lista de reproducción con casos también de dos partes. Y como les dije antes, si quieren seguirme en Twitch para leer los libros de los casos que voy haciendo en el canal, pueden hacerlo tranquilamente, les dejo mi Twitch en pantalla. Así como también mis redes sociales por si quieren seguirme ahí y enterarse de cuándo estamos haciendo vivo. O si se trae algún video o lo que sea, lo pueden ver directamente ahí, porque usualmente aviso que va a pasar algo en cuanto al video porque no lo podemos terminar o lo que sea. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.